Pues como ya lo decíamos, llegaron las lluvias y con ello, los tan molestos baches. No hace falta irnos tan lejos, en este momento nos encontramos en la avenida Siglo XXI, donde obviamente y claramente se ve cómo se ven afectados los automovilistas con estos baches. Luego de las ligeras lluvias que se han estado presentando en la ciudad, las calles y avenidas se han visto afectadas con una gran cantidad de baches, situación que incomoda a los automovilistas, ya que dicen son un problema que cada año los aqueja. Y es que la mala calidad en los materiales que se utilizan para la restauración, provocan que constantemente las vialidades se encuentren dañadas. ¿Cómo me afecto? No, pues muy feo, grave, principalmente para los vehículos, que las reparaciones salen carísimas y hay demasiados baches ahora sí que... No, pues están tremendos, sí, están tremendos. Hay que darles una arregladita para que estén todo bien en camino para seguir circulando. No, pues demasiado, demasiados baches, muy afectado en todo, pobres vehículos que están, no sé qué pobres. La verdad yo no ando aquí en Aguascalientes, pero sí hay muchos baches aquí en Aguascalientes. Pues de hecho se afecta bastante porque hay baches por todo lo que es tercer anillo, tanto de un carril, del otro, y pues el municipio no ha hecho nada por repararlos. Se supone que esta avenida es muy probable que hayan muchos accidentes y con estos baches es más. De hecho aquí se han dado muchos enfrenones y a punto de chocar por lo mismo, por esquivarlos. Los encontramos en otro punto de la ciudad donde las condiciones son las mismas. Vean el tamaño de ese agujero. Exhortamos a las autoridades correspondientes a que hagan lo suyo. Ignacio Pérez en la cámara, reportado para Ultranoticias, Gloria y Bela Mesola. Aquí, donde tú vives. ¡Gracias!